Micaela Mayer y Mayba Hamadouche están listas para dar el primer paso para coronar a una campeona indiscutible. La pareja de monarcas de peso ligero junior superó la báscula para su pelea de unificación por el título de la OMB y FIB el viernes por la noche en el Virgin Oil de Las Vegas. Mayer registró un peso de 129.6 libras mientras que Hamadouche estuvo dentro del límite de 128.6 para su debut en Estados Unidos. Mayer con récord invicto de 15 triunfos y 5 knockouts intenta la segunda defensa de su título de la OMB. La nativa de Los Ángeles que ahora pelea desde Colorado Springs se ganó la corona en una victoria dominante por decisión unánime en 10 asaltos sobre la previamente monarca invicta Eva Brodnica en octubre pasado en el MGM Grand Conference Center de Las Vegas. Mayer, quien representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Río 2016, siguió con una victoria por decisión unánime en 10 asaltos sobre Erika Farías en junio pasado, en el mismo lugar donde pretende convertirse en una campeona unificada el viernes por la noche. Hamadouche, con balance de 22 victorias, 18 knockouts y una derrota, busca hacer la séptima defensa del título de la FIB que ha tenido por poco menos de 5 años. La nativa de París, de 31 años, ganó su corona en una decisión de 10 asaltos sobre Jennifer Salinas en noviembre de 2016, después de haber detenido a 7 de sus últimas 8 oponentes, incluido un knockout en el octavo asalto sobre Nina Pavlovich en diciembre pasado, en la ciudad de Milan, Italia. El choque de unificación por el título con Mayer marcará la primera pelea profesional de 2021 para Hamadouche, quien representó a Francia en los retrasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 el verano pasado.